Hola a todos y a todas, bienvenidos. Hoy les tengo un tutorial tipo reseña, primera impresión de esta rizadora de cabello. Estoy emocionada de poder tratar esta rizadora porque yo tengo la plancha de cabello y me encanta, es lo único que he estado utilizando en este tiempo desde que tengo esta plancha de esta misma marca. Así que hoy vamos a tratar la rizadora, no la he utilizado para nada y es aproximadamente una pulgada de ancho y solamente tiene el botón de prendido y apagado. Tiene el cable bastante largo y otra cosa que me gusta es de que la parte de aquí gira, entonces esto nos hace el trabajo más fácil. Ya que sacas esto, trae aquí unas instrucciones y un guante. Me gusta el guante. En 30 segundos calentó muchísimo, estaba contándolos, entonces calienta muy rápido. En la hojita que venía dice que también tienen 3 tallas para estos rizos de 13mm, 19mm y 25mm. No voy a estar aplicando ningún protector para el cabello porque a mí en lo personal siento que se me esponja más el cabello, aunque en ocasiones sí aplico pero no voy a aplicar esta vez porque quiero tratar el producto bien bien, como media pulgada. Lo voy a enredar al lado contrario de mi rostro. Otro más. Me están gustando. Depende de qué tan ajustados quieres los rizos es el tiempo que los vas a dejar. Yo los quiero algo flojitos para que se vea más voluminoso el cabello. Y voy a continuar todo así. La mitad de este lado lo voy a estar haciendo hacia afuera y la mitad de este lado hacia el lado contrario. Es más fácil si pones la rizadora en la parte de atrás de tu cabeza, así no corres el riesgo de quemarte el cuello. Se ve bonito. Voy a continuar haciendo todo este lado. No los vamos a peinar ni nada hasta el final es cuando los vamos a peinar. Si quieres que te duren un poquito más en este momento es cuando puedes aplicar un poco de fijador. Como ven, quedan muy bonitos. Te recomiendo hacer unos más anchos y otros más delgados para que se vea más definición en el cabello. A ver, el guante sí sirve de mucho. Si no, ya me hubiera quemado. Si quieres para que te duren un poquito más los rizos a lo largo del día, en cuanto lo quites de tu rizadora, puedes sostenerlo un poquito en tu mano. Claro, con el guante porque están calientes los rizos. Y dejarlos caer así para que se enfríen en tu mano y te duren más. Otra cosa que quería mencionarles es de que al momento que estemos enredando, tú también como que giras un poquito tu mano para que el rizo se haga como un gusanito. Como ven, está como le estás dando doble vuelta al rizo porque si no le das vuelta al pelo, se va a hacer como si fuera un bucle. ¿Me entienden? Si dejamos que vaya el cabello derechito, derechito, se va a hacer como un chino muy, muy, muy rizado. Dejen a uno para muestra. Algo así, ven. Este sería el rizo que quedaría si no torcemos un poquito la mano. Hasta ahorita sí vamos. Y no olvides aplicar un poco de fijador después de cada capa de rizos que hagas para que te duren un poquito más. Y recuerda, no los vamos a desbaratar hasta el final. Así que voy a continuar haciendo el resto de mi cabello. ¿Saben? Estoy sorprendida. Creo que estoy avanzando demasiado rápido. En la parte de enfrente trato de acercarme a mi cabello. Ahora, lo que vamos a hacer es desbaratarlos con nuestros dedos, pero si queremos que se vea más volumen en esta área, yo voy a tomar y cuidadosamente sin desbaratarlos, vas a aplicar el spray y vamos a hacer un poquito de crepe. Ten cuidado de no desbaratar los rizos para que nos vayan a durar un poquito más. Puedes usar un cepillo especial para hacer crepe. Solamente voy a tomar y jalar un poquito hasta la altura de la oreja o el oído. Miren qué bonito se ve. Este lado se ve muy padre y eso que todavía me falta la parte de atrás y el costado. Ahora sí la parte de atrás. Hacer crepe hace que se vea más luminoso el cabello, que aparte que se vea la cabeza un poquito de una forma más bonita, que no se vea aplastado. De la parte de atrás voy a hacer crepe como hasta la mitad de la cabeza solamente. Ahorita vamos a estar acomodando esto, solamente que primero quiero hacer el crepe. Vamos a peinar un poquito. Solamente la parte de atrás voy a hacer crepe. De arriba para que se vea más liso. Y ahora sí vamos a separar solamente con los dedos. A mí me gusta hacerlo así solamente como jalarlo hacia arriba. Porque si pasas el cepillo puede que se nos vaya esponja y esto, hacerlo de esta forma hace que el cabello como que quede entrelazado uno con el otro y como que nos da volumen automáticamente. Como último para brindar algo de brillo voy a estar aplicando un poquito de este aceite de Garnier. Una pompa está bien, muy suave, no quieres aplastar tu esponjadito. Y a mí me encanta hacer esta forma porque siento que como que rizas el cabello. Yo creo que es gusto de cada persona que tan marcados quiere los rizos o que tan sueltos. Si quieres puedes soltarlos más para que se vean las ondas más playeras. O si quieres hacerlo de esta forma que se vea un poquito más glamuroso. Como que para una ocasión especial creo yo. Me encantó. Y a lo que estaba leyendo, esta rizadora calienta hasta 220 grados centígrados. Y se mantiene así hasta que la apagas. Y me encantó. De verdad, les voy a dejar el enlace en la parte de abajo. Que son unas letritas azules porque luego me preguntan que dónde las pueden conseguir. Y yo creo que las estarán viendo en más tutoriales. Porque creo que se ve el cabello glamuroso. Se ve muy bonito. Muchísimas gracias por ver. No olviden que tenemos Instagram. Aquí se los dejo para que me sigan. Y también tenemos un canal de vlogs para que vayan y nos conozcan un poquito más a mí y a mi familia. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.